Cristo que es el que me espera Allí no habrá noche, Cristo es la purera Cuando esté a con él pensar su felicidad Aleluya Que bien, puede llegar un día aquí, ¿verdad? Amén Gracias a ti porque siempre me has ayudado Y soy consciente que te has vencido en este pecado Pero tú, mi Señor, siempre me has ayudado Amén, gloria a Dios No es por nuestras fuerzas, el porqué nos ayuda Amén Y poder decir, yo no sé si ustedes lo pueden decir Pero yo sí que puedo decir esta tarde Que le conozco Aleluya Y en ningún momento de mi vida me he sentido solo Amén ¿Cómo puedes decirme eso, hermano? Y aunque ande por la llave de sombra, de muerte y de enfermedades Y falta la economía Ya ves que lloro Yo también lloro, hermano, cuando tengo necesidades sin problemas Pero yo sé que conmigo Yo tengo todo Yo no sé ustedes, pero yo digo Lo que yo sé que conmigo Yo tengo todo Y es el... Aleluya Usted es de mi chino chave, pero yo no lo voy a decir Es el que ama Mis ojos con polívio Están esos ojos con polívio Yo me seré la dos de todas las uñas Ay, que me encanta el ángel de la llave de la banda Porque yo no me siento Y yo no me siento Me senta a mi pie, tienes caminos. ¡Aleluya! 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 Hay unos candidatos que son unos fenómenos, pero hoy por causa de problemas, de enfermedades, de trabajo no me han podido venir. Pero hay uno que empezó a predicar el otro día y dijo que él lava nuestros ojos, dice un día, el Señor que enjuagará nuestras lágrimas. Amén. Y decía, lo que no es mío, lo que no es mío, yo no lo puedo predicar, pero sí que lo puedo coger prestado, porque si me ha hecho bien, yo lo puedo compartir con mis hermanas. Hay muchos que cogen el internet, lo ven, lo ven, lo copian y luego lo ven aquí y bálgame hasta el acento pelotando sacan. Yo no, hermano, yo hablo como soy, yo soy de Zaragoza y hablo mañico, porque soy así. Y decía que enjuagar los ojos, no es que te sequen los ojos, no, enjuagar es lavar. Amén. 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 Hoy te abres cuenta tu que quisieras, que es lo mío Y le diré, seré lo que tú llamas y llenado Sabías a ti, porque siempre me has dejado Y soy consciente de que has esperado y he pecado Pero tú, mi Señor, siempre me has saludado ¡Aleluya! Yo no encuentro hermanos jóvenes valientes Yo no voy a pasar por aquí, van a compartir algo también Aleluya, hay que pasar por aquí Compartir algo de la parte del Señor Gracias, Dios Te amo, Dios Me puso el es